Uno lo que hace es que cuando fotometría ponen foco, y cuando puse el foco saltó y ahí son ocho fotos, no hay mucho más. Es el único momento en que los dos bandos en pugna están juntos, donde hay una, que es como el resumen del día. Gracias por ver el video.